Por eso es que nosotros pedimos desde ya desde que entró en la parte judicial este tema que se expida la justicia porque así nosotros podemos llegar a tener una respuesta real. Solo 10 municipios del Gran Córdoba junto a la capital se irán depositando en el enterramiento de Piedras Blancas hasta noviembre en otro plazo de extensión de uso mientras esperan que la justicia resuelva los amparos que impidieron a Cormecor comenzar las obras en el nuevo predio. Bueno, el intendente Mestre ha estado trabajando junto con la Municipalidad de Córdoba obviamente en estos meses para ver la posibilidad de que los municipios que estamos asociados a Cormecor podamos seguir arrojando los residuos en Piedras Blancas. Pero bueno, todavía tenemos que tener la asamblea el día martes y calculo que allí lo comunicará el intendente. ¿Hasta qué fecha sería aproximadamente? Y calculamos que hasta fin de año. Hasta noviembre o diciembre que sería el plazo que se manejaría. ¿Los municipios tienen alguna posibilidad de ir elaborando alguna alternativa en el caso de que no se destrabe la cuestión judicial? Es que es imposible porque vos todo lo que puedas llegar a hacer en tu municipio, como la recolección diferenciada, separación en origen y después vender para dar un agregado valor de los residuos, siempre tenés un pequeño porcentaje que necesita una disposición final. Y para eso necesitamos un lugar como el de Cormecor o Piedras Blancas para llevar nuestro excedente. Si no, se van a terminar convirtiendo todos en basurales a cielos abiertos. Y para vos poder acceder, para tener tu planta propia de reciclado, necesitas esto de tener disposición final. Y no lo podés hacer en cada uno de los municipios. Por el momento van a ser un número reducido de municipios solo los que están asociados, que podrán seguir usando Piedras Blancas. Sí, sí, lo que se ha estado trabajando obviamente es para los que están asociados a Cormecor aproximadamente unos 10 municipios.